Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Electric Mistakes y los invitamos a nuestra presentación en Stereo Picnic el día jueves. Vamos a estar abriendo el escenario Pepsi a las 5 y media y pues los esperamos con mucho apoyo para las bandas nacionales. Bueno, nosotros esperamos que ese día nos vean y vean como lo que tenemos para ustedes. Va a ser un concierto muy lleno de energía, como siempre lo hacemos. Nos vamos a quedar sin manos, sin brazos, sin voz y sin todo lo que tenemos. Y va a ser un concierto muy personal, entonces allá los esperamos viéndonos. Tienen que ir a ver a Albert Hammond Jr., es la mejor banda del mundo. Y yo quiero ver a Tame Impala.